¡Suscríbete al canal! Si usted quiere hacer el ridículo poniéndose a bailar en medio del patio, hágalo, pero no mezcle a Kiko en sus payasadas. ¿La mujer de quién? Esto lo arreglo yo. Doña Florinda, usted no debe manchar sus blancas y dedicar las manos poniéndolas en contacto con porquerías como esta. Botellita de jerez. Tiene razón, profesor Jirafales. Déjalo, tesoro. ¡No te juntes con esta chusma! ¡Ándale! ¡Chusma! 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 ¡Ya no! ¡Copre misito! ¡Copre misitos! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Mirtre, Lulibu! ¡Mirtre, Lulibu! ¡Mirtre, Lulibu! ¡Ay!